Las niñas quieren verse bien, verse bien Independiente quien esté o no esté Plumas de pavo real que les enseñará Tarde tras tarde van buscándolas Si encuentras algo que cuidar, cuídalo Si es un juguete nada más, es mejor ¿Y cómo vas a actuar cuando no sepas ya ¿Quién te acompañará a caminar la eternidad? Estamos lejos del hogar Y es imposible regresar al día que nos vio salir Las niñas quieren verse bien, verse bien Aunque no sepan para qué, para qué No hacen nada mal, cumplen con su misión De ser el tiempo y vas mirándola Mucha desilusión para disimular Buscar a alguien que cure de noche tu mal Las cosas pasan sin saber, sin saber No hacen nada mal, cumplen con su misión De ser el tiempo y vas mirándola Mi sombra pide libertad, ver el sol Y no masturbes más mi paz, por favor Las niñas quieren verse bien, verse bien Aunque no sepan para quién, para quién Lo tienen todo en orden y bajo control Se desesperan otra vez Plumas de pavo real, ¿quién les enseñará? Tarde tras tarde van, van buscándola Llegamos lejos del hogar Y fue imposible regresar al día que nos vio salir ¡Arriba! Las niñas quieren verse bien, verse bien Aunque no sepan para quién, para quién No hacen nada mal, cumplen con su misión De ser el tiempo y vas mirándola Gracias, bienvenidos, que estén bien Esta canción se llama Vacaciones en el Más Allá Vinieron a visitar, solo por curiosidad La caverna subterránea de la monga Pero en el lugar, había poco más que tristeza Explosivos por aquí, curanderos por allá Fantasía y decadencia por el set Son el sabor del mel Se besan como dos, niñas al amor Que trepan por tu espalda sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Y que, y que así no odio más Así no amo más, así no limpio más Vacaciones en el Más Allá Ya sé que todo se podría acabar Así, así, ay, 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 ay No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar En pelota por el mal Con la cara pixelada en las noticias Lloriquearte más Que es un escándalo ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer Para final le pondré Presidentes de cualquiera cosa Con esposa rubia Parecen momia Y viven en mi casa Y chupan de mi sangre sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Ya sé Y que, y que así no odio más Así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el Más Allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé Así, así, ay, 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 ay Me estoy divirtiendo aquí Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí No me quiero ir La canción se llama Pasajero Negro es el color Que el cielo eligió Flor de chaquetón Quiero estar ahí Quiero estar ahí Ya estoy ahí Las estrellas hoy Que allá abajo van Son una canción Rápida hace tiempo Y que nadie escuchó Me iba a escuchar En un espiral Como un girasol Como un caracol En una autopista Futurista Voy Hasta el final Pasajero Pasajero Viaja Pero nunca llega Miles de caminos Invisibles van A las estrellas Pasajero Pasajero Viaja Pero nunca es tarde Búscate un planeta Pues aquí La fiesta Está que haré Deberás partir Deberá llorar Pídele un regalo Puede ser alguna Roca espacial De colección Tú me dejas ir Yo te dejo a ti Démonos la mano Y desaparezcamos En una explosión Más allá Pasajero 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 Viaja Pero nunca llega Miles de caminos Invisibles Van A las estrellas Pasajero Pasajero Viaja Pero nunca es tarde Búscate un planeta Pues aquí La fiesta Está que haré La fiesta La fiesta Gracias por ver el video Pasajero, pasajero Viaja pero nunca llega Miles de caminos invisibles Van a las estrellas Pasajero, pasajero Viaja pero nunca es tarde Búscate un planeta pues Aquí la fiesta está que arde Gracias Muchas gracias Vamos a seguir ahora con una canción del último disco que se llama Aló Que es una historia de amor adolescente Paranormal Se llama Amar en silencio Hace mucho tiempo viví lejos del centro Con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos Jugaba la pelota, teníamos un perro No me preocupaba nada, preocupaba nada perro Mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo Cada domingo, cada semana, peinadito En la mañana era una iglesia chica de ambiente campesino El cura no tenía fama de viejo cochino Pero lo que llamaba mi atención era otra cosa Una niña hermosa con vestido celeste Sus ojos eran más celestes que su vestido Tan celestes que hasta eran casi blanquesinos Me costó comprenderlo y ya no podía verme Sentada con sus padres en la fila del frente La mar en silencio Aunque no me vea Aunque no me vea Dice Ella rezaba con más fe que ninguna Palma contra palma, cada mano huesuda Me preguntaba cómo sería el perfume de su cabello Mientras el sacerdote predicaba el evangelio Yo esperaba los domingos Hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la bibliotera Yo no me daba cuenta Ella no podía verme Ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Yo desesperado No sabía qué haría Ni cómo le contaría Que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica de un tarro de conservas Al crabo y una piedra Me acerco discreto Pongo en su bolsillo Luego del sacramento Un corazón en braille de tu admirador secreto Amar en silencio Aunque no me vea No Aunque no me vea No Ves Amar en silencio Sí Aunque no me vea No Aunque no me vea No Ves Da-na-ni-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Gracias! Bueno, la verdad que después de cuatro meses encerrados, aquí, bueno, Ñuñola que lleva más tiempo, nosotros también nos ha tocado harto, así que se siente realmente muy bien estar de vuelta en un escenario con amigos queridos, a los que extrañaba mucho, aquí con la gente de Quijote, de The Clinic, de Armónica, así que muchas gracias a todos y a todos los que están mirando aquí, ojalá que lo estén disfrutando. Vamos a seguir con esta canción, que hice más o menos así. En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado, mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado, luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado, no había más que hacer que estar ahí sentado. Con todas las manitos en el aire. Qué fácil era antes, llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste, después de que vinieron a avisarte, por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida, que sueña con vivir el día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida, que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. En el día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Vivió esta la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes será como yo, pronto seré como él. Todas las manitos en el aire. Fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfruta lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir del día pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día pero se resiste a despertar. Se resiste a despertar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La sangre tocha un corredor del paso aquí nace el altar o de la tierra. La piedra crece donde cae la gota. La sangre tocha un corredor del día La sangre a es la que se espera. ¡Gracias! Ok. Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros aquí y vamos a despedirnos ahora con una canción que todos ustedes conocen. Así que, esperamos que la canten con nosotros. Con alta energía. Porque hoy vamos a despedirnos. Porque eso es lo que somos. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas. Voces escépticas que cantan de política. Es mejor que te voten o ya no has llegado a tu trabajo. No, no aceptes el mensaje, acepta los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura. Un poco transformada para que suene igual. Pintamos al mono, pero nos da lo mismo. Gritando y pateando como todos los demás. Hey Luis, sacúdete en tu crita. We are Sudamerican Rockers. Blue song, rockers sudamerican. No nos acopreja revolver los estilos mientras huelan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses, no. Jamás ganaremos la inmortalidad. Cualquiera por ese amor es asunto de niña. Gritar y patear es aprovechar. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robarte no mejor funciona. Wrestling, sacúdete en tu crita. We are. Sudamerican Rockers. New song, rockers sudamerican. We are sudamerican rockers. New song, rockers sudamerican. Sudamerican rockers, sudamerican lusos. Sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Madrid, túnez de los francos... iced uno sin... Los dos dees... Los dos dees... Los dos dee. Esto es una vez más. Ch mostrar, sí, caféusedintule... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!